En Colombia se abre un nuevo capítulo en la política del país. El nuevo ministro del interior, Juan Fernando Cristo, ha abierto las puertas para convocar un debate nacional sobre la constituyente. Así lo dio a conocer durante su primera declaración pública, tras haber anunciado su nombramiento. Que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91. Bajo los parámetros de la Constitución del 91. Es decir, una Asamblea Nacional Constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien. Este país necesita más reformas y no menos reformas, pero reformas consensuadas. Y vamos a abrir a partir de ahora un diálogo con todos los sectores del país, con sectores amigos del gobierno y de oposición, con las altas cortes, con el Congreso, con las organizaciones sociales y comunitarias, con los sindicatos, con los gremios y los empresarios, a ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que eventualmente puede o no, y eso surgirá de las conversaciones, terminar en una constituyente que no se convocaría ni elegiría. Sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional se elegiría en el próximo gobierno, no en este gobierno. El anuncio ha generado respuestas desde diversos sectores en Colombia. La mayoría coincide en que es necesario buscar un consenso. Hablamos con integrantes de diferentes sectores políticos para conocer su postura frente al acuerdo que propone el gobierno para buscar una asamblea nacional constituyente. Desde el Pacto Histórico, partido de gobierno destacan la importancia de buscar consensos en torno a la propuesta. Esta decisión será resultado de ese proceso de diálogo con estas distintas fuerzas políticas y sociales de nuestro país, y no se haría en todo caso, sino después del 2026, lo que descarta de tajo cualquier posibilidad de reelección. Si hay un proceso constituyente hay que escucharnos, como nos escucharon en 1990, cuando los estudiantes se tomaron las calles. Vamos a ver qué dicen los ciudadanos, hay que consultar a los ciudadanos, hay que escuchar a la gente de la calle. Entre tanto, para sectores políticos de centro, la propuesta si no logra confianza podría ser un proceso fallido. El gobierno tiene que entender que esto ha sorprendido a buena parte de la comunidad, y si no se logra esa confianza, este esfuerzo puede resultar fallido. Y eso lo único que va a lograr es aumentar la polarización, la inconformidad, el malestar, y el gobierno, que no ha estado a la altura de lo que dijo que prometía, pues diluir la responsabilidad que tiene. Pero también hay voces que se oponen tajantemente a la idea de una constituyente. ¿Cuáles son las normas de la actual constitución que hay que cambiar? ¿Y para qué? Entramos en esa bataola y en esa vaca loca, pero no nos hemos hecho la pregunta elemental. ¿Para qué es? Expresidente Iván Duque. El tal acuerdo nacional es una fachada para provocar una ruptura institucional. Ese proceso generará incertidumbre, desconfianza y fragilidad institucional. Quiero saludar a Daniel Palacios Martínez, fue ministro del Interior de Colombia, fue presidente del Consejo de Bogotá, exministro. Bienvenido a NTN24, gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes nuevamente y un saludo a toda la audiencia que nos acompaña. A ver, Daniel, ¿es necesaria una constituyente en Colombia? Mira, lo primero que hay que decir es que por lo menos ya hoy tenemos claro cuál es la intención de Gustavo Petro. Si tú recordarás, llevamos más de un año y medio en ese tira y afloje de sí constituyente, no constituyente, del poder constituyente. Yo no he dicho eso, eso lo dijeron fueron los medios, yo nunca he hablado de constituyente. Hoy los colombianos tenemos absolutamente claro cuál es la intención del gobierno de Petro. Ahora, ¿una constituyente para qué? ¿Por qué? Una constituyente que realmente es venderle a la ciudadanía un concepto de que con articulitos y con leyes se van a resolver los problemas de Colombia. No solamente es una gran mentira, sino que pone en entredicho lo que nos une como colombianos, que es la constitución. Aquí podemos estar de izquierda, pueden estar de derecha, pueden estar de centro, podemos tener desacuerdos, pero si algo nos une a todos es una constitución que fue aprobada mayoritariamente, que fue un proceso que nació de la ciudadanía y que nos unió como país. Aquí hoy lo que estamos viendo es una constituyente que nacería desde el presidente de la república, quiere decir de arriba y no de abajo. Hay que recordar que a este presidente no se eligió con una bandera de una constituyente. De hecho, si algo dijo claro en su campaña presidencial es que él no iba a ser una constituyente. Entonces, ahí partimos de un primer punto y es, si ahí nos mintió, ¿cómo creerle al presidente de que no va a buscar su reelección? ¿Cómo creerle al presidente de que no va a extender su periodo? Porque al final del día eso es lo único que no se puede hacer a través de los mecanismos y de las herramientas que existen hoy en el Congreso. Todo el resto se puede hacer en el Congreso, todo el resto se puede hacer a través de mecanismos de participación que no abren al país a una discusión de tumbar nuestra constitución, tumbar todo el sistema político administrativo colombiano, el equilibrio de poderes para entrar en ese debate de una reforma. Uno sabe en dónde arranca una constituyente pero no sabe en dónde termina. Yo creo que la constituyente hoy no resuelve los problemas de los colombianos. Una constituyente, un artículo de la constitución no soluciona el problema de agua en la Guajira, un artículo de la constitución no soluciona problemas de desigualdad, un artículo de la constitución no soluciona los problemas de orden público y mucho menos genera la paz porque todos esos artículos, todos esos artículos están hoy consagrados en la constitución. Está el derecho a la salud, está el derecho a la educación, está el derecho a la vida, está el derecho a la paz, todo eso hoy se encuentra en la constitución. Lo que los colombianos queremos es ver alguien que resuelva y que resuelva en el territorio, que ejecute. Mira solamente la creación del Ministerio de la Igualdad. Mira la creación del Ministerio de la Igualdad en Colombia. Un ministerio con una burocracia absurda, cinco viceministros no han ejecutado ni el 0.5% de su presupuesto. Entonces, eso no es de que la constitución lo arregle, es de que ejecuten, de que resuelvan los problemas en el territorio. Definitivamente, meternos en una discusión de una constituyente es disfrazar, distraer los problemas que tiene el país y además de un presidente impopular. Acaba de usar una palabra que es muy importante que es distraer. Si uno hace una recopilación de testimonios o de artículos de prensa o de lo que han dicho otros, distracción, ¿eso es lo que se busca distraer de los reales problemas que Colombia tiene en este momento? Pues, es que eso es lo que hemos visto del gobierno Petro, es un constante acto de magia, de distracción. Está pasando esto aquí, entonces, armemos un escándalo acá, echemosle la culpa a ese, digamos que ese es el responsable, que ese es el que hay que odiar, que estos son los culpables, entonces un día son la clase productiva, otro día son los empresarios, otro día son los periodistas, otro día es la clase política, otro día son las regiones por casa, inclusive ataca a los paisas, a los costeños, ayer fueron los alcaldes costeños a quien también salió a atacar. Entonces, este gobierno es un gobierno que todo es una distracción. Ahora bien, cuando un dictador en potencia habla, uno tiene que escuchar, porque el gran error y es el que nosotros no podemos creer es seguir pensando que a nosotros no nos va a pasar lo de Venezuela y entonces no creer cuando alguien dice que va a cambiar la constitución, cuando alguien dice que se quiere quedar en el poder o cuando se le ve la intención de querer quedarse en el poder, seguir siendo ingenuos, porque ya hoy, y vuelvo y repito, lo más importante es que de aquí al 2026 tenemos algo muy claro, que va a haber un grupo que va a querer una constituyente probablemente para perpetuar ese nefasto gobierno en el poder y otro grupo que estaremos en la tarea de defender nuestra constitución y de no permitir que nuestra constitución sea tumbada para satisfacer los caprichos de un presidente. Hay quien señala, Daniel, igual, que no importa, bueno, la llegada del ministro Cristo en este momento que ha dicho que puede haber un debate sobre una constituyente, pero bajo los preceptos que mande la constitución. ¿Hay cierta garantía en esto? Bueno, yo creo que hay dos temas y es muy importante separarlos. Lo primero, ¿se puede hacer una asamblea nacional constituyente dentro de la constitución colombiana? Claro que sí se puede hacer. Se puede hacer y está establecida y reglada por la ley, lo está. Ahora, la pregunta es, ¿estamos de acuerdo con convocar una constituyente? Esa es la discusión que tendremos que dar como país y en la discusión que nos ha metido del gobierno y ahí es donde yo vuelvo y repito y hemos hecho un llamado a que sin importar si es de centro, de izquierda, de derecha, más allá de las diferencias, de las discrepancias, es un momento para ponernos de acuerdo en algo y es en la defensa de la constitución y así como el gobierno está llamando a un supuesto diálogo para ver si hacemos una constituyente, yo creo que también debemos hacer un llamado para decir, claro, el primer punto en el que nos debemos poner de acuerdo es en no toque la constitución, si quiere hacer reformas radíquelas, mira, yo te voy a recordar algo, Álvaro Uribe, siendo uno de los presidentes más populares que ha tenido la historia de Colombia, si no tal vez el más popular, en su momento presentó un referendo, un referendo con ocho puntos que le presentó al país en donde dijo, vea, aquí hay ocho asuntos que yo quisiera que el pueblo colombiano aprobara y se llevaron a votación, no se aprobaron, creo que se aprobó uno solo de ocho, tú recordarás también cuando se llevó a cabo esa gran consulta anticorrupción y también se llevó a donde el voto de la ciudadanía y lamentablemente tampoco se aprobó, luego en el Congreso con ese mandato se avanzó, quiere decir, hoy el gobierno tiene un montón de herramientas, sea a través del Congreso, sea a través de actos legislativos, sea a través de referendo, plebiscito, consulta, que no ponen riesgo la integridad del sistema, es que hablar de una Asamblea Nacional Constituyente es de hablar de cambiar de tajo la Constitución y la verdad sea dicha, para ocho puntos que le escuché al Presidente hablar, que son los ocho puntos a los que él se referiría, ninguno de esos puntos son de nivel constitucional, porque habla de universalidad en la educación, en la salud y en las pensiones, uno la pensión ya pasó la reforma, educación, hay un artículo en la Constitución que garantiza el acceso a la educación y que garantiza el acceso a la salud y si tú miras los otros artículos a los que él se refiere, pues obviamente todo se puede discutir dentro de las herramientas que está sin tener que tumbar todo el sistema, es que el riesgo es muy grande y los ejemplos son muy nefastos y lamentablemente tenemos ejemplos muy cercanos de cómo se prestó Asambleas Nacionales Constituyentes, modificaciones de la Constitución para perpetuar un modelo, un estilo o a un mandatario en el gobierno y eso es lo que no queremos en Colombia. Otra pregunta de cara a esa constituyente es ¿tiene el presidente Gustavo Petro el respaldo del país como para llevar adelante una constituyente? Pues es que eso es todavía lo más preocupante porque primero y lo mencioné ahoritica este presidente quien ganó no por un margen absurdamente grande en una segunda vuelta no fue tampoco que ganaran una primera vuelta amplia en donde hay más de 11 millones de colombianos que no votaron por el presidente dijo claramente que no iba a haber constituyente entonces primer punto en el momento que se le consultó a la ciudadanía lo primero que se le puso de frente fue que ninguno de los dos candidatos estaba promoviendo una constituyente y el pueblo votó sobre eso pero si como si no fuera suficiente que el presidente no se eligió con la bandera de una constituyente este es un presidente que en el mejor de los casos tiene 34-35% de aprobación en el país en donde realmente lo que hemos visto es un país dividido un país descontento un país en donde la economía va mal donde la seguridad va mal venir a hablar ahora a dos años de cumplir su gobierno en donde no ha resuelto nada donde el país va mal donde sus reformas no avanzan pero no avanzan porque es incapaz de generar consensos salir a hablar de una constituyente pues sin duda alguna no puede ser sino dos cosas una distracción para tratar de meter a todo el país a discutir lo que él quiere discutir o la otra es para lograr lo que siempre hemos advertido que haría Gustavo Petro si llegaba al poder y era perpetuarse en él mantenerse en él perpetuar su modelo político su modelo económico y eso es supremamente peligroso yo creo que si se apega estrictamente al proceso de la constitución y se hace bajo los tiempos reales quiere decir que no nos vengan con un chiste de un acuerdo nacional o una discusión nacional que dura un mes estamos hablando de una discusión nacional robusta seria participativa que sea de seis meses de cuatro o seis meses luego para aprobar un proyecto de ley en el congreso de cuatro debates luego llevarlo a que lo revise la corte constitucional luego convocar a la ciudadanía a ver si está de acuerdo o no con una constituyente y luego elegir los constituyentes es un proceso que indudablemente no podría hacerse en este periodo presidencial pero lo hemos dicho muchos y como así que entonces sería para el próximo periodo o sea estamos anteponiendo que el presidente que va a ganar es un presidente que está de acuerdo con la constituyente claro cuando puede ocurrir exactamente lo contrario y ganar un candidato que vaya contra la constituyente exactamente entonces estamos asumiendo algo que no es real no es real y por eso yo creo y siempre lo he dicho Gustavo Petro es una persona que avanza hasta donde lo dejemos avanzar y él ha seguido y ha venido con su bolita tirando su bolita de la constituyente cada vez la tira la recoge la tira la recoge ahora ya puso a su ministro a que fuera claro de que la tira pero si tú escuchas en el discurso de Cristo también es la posibilidad de pronto tal vez vamos a ver si llegamos no no está claro que lo quieren hacer y si los colombianos no nos ponemos en la raya y decimos no a ese intento de tumbar nuestra constitución podemos estar en riesgo de que avance porque así como él nos está diciendo que no es para este periodo si ve que coge tracción si ve que algunos nos prestamos para entrar a contemplar esa idea pues comienza nuevamente a que esa pirita se siga estirando y a realmente hacerlo lo que si avanza y a paso de vencedores como decía Chávez por cierto es la pérdida de terreno la pérdida de territorio frente a crimen organizado frente a grupos al margen de la ley es decir allí si hay un tema que importa a todos los colombianos que sufren en regiones particulares por por el ataque constante a las fuerzas armadas a la propia población y la seguridad en las grandes ciudades es decir ese es un tema que en este minuto está sobre la mesa y yo creería que es una de las angustias más grandes de los colombianos es que estamos totalmente de acuerdo y el gran problema inclusive escuché al saliente ministro del interior Luis Fernando Velasco que decía que a él le parecía que el gobierno lo que debería era concentrarse a concluir estos dos años su plan nacional de desarrollo el plan de reformas que le planteó al país si las logra avanzar o no solucionar los problemas en el terreno en el territorio de los colombianos quiere decir los temas de seguridad como tú muy bien los has dicho que están totalmente perdidos lo que está pasando en el Cauca lo que pasa está pasando en el Valle del Cauca hace dos días seis soldados asesinados en un campo minado en Valdivia mientras el gobierno les da un cese al fuego quiere decir aquí el país tiene unas preocupaciones reales que necesitan la atención del gobierno pero con soluciones en el territorio y eso requiere ejecución eso requiere capacidad de liderazgo capacidad de gerencia aquí la plata no está llegando a los territorios no están llegando las obras a los territorios y eso yo creo que es lo que nos debería concentrar realmente en esa discusión por eso volvemos a lo mismo estar en esa discusión de una constituyente cuando lo que deberíamos estar concentrados era en darle solución a los problemas reales de los colombianos nos lleva a un efecto distractor que solamente sirve para satisfacer el ego de un presidente ahora habiendo dicho eso y tú mencionas un tema que es absolutamente crítico aquí quieren mezclar todo con todo entonces ya vemos que uno de los puntos de la asamblea constituyente es la llamada paz total o ese perdón social que el presidente habla que no es nada diferente que darle impunidad a los criminales y a los delincuentes y ahí nos van a meter en este tema nuevamente de que entonces necesitamos una constituyente para que los señores del clan del golfo que son unos traquetos unos asesinos unos narcotraficantes unos violadores de menores les demos un tratamiento preferencial para que se lo demos al ELN que sigue delinquiendo para que se lo demos a las disidencias de las FARC y ese es un tema que sin duda alguna también tendremos que oponernos porque un país en donde todo el tiempo el presidente está pendiente es de darle una situación preferencial a los delincuentes es un país inviable aquí no podemos seguir en este plan de seguir tratando a los delincuentes como si fueran las víctimas y no los victimarios eso no puede seguir en este país y por eso una razón más para ese bloque de defensa de la constitución que hemos llamado y que ojalá sea amplio y que participen todos los colombianos sin importar su origen político su región porque como lo hemos dicho lo único que nos une a todos es esa constitución que tan difícil fue lograrla de tanta participación que es garantista que protege el equilibrio de poderes que es institucionalista pero que además tiene una amplia protección de los derechos fundamentales yo creo que pensar en tumbar la constitución del 91 sería el retroceso más grande que tendríamos como país y abre la puerta a un hueco institucional peligroso que solamente puede llevar a perpetuar a Gustavo Petro en el poder yo creo que hay una gran coincidencia en eso que planteas Daniel Palacios Martínez el ministro del interior de Colombia gracias Daniel por acompañarnos hoy no muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia rápidamente hacemos una pausa ya regresamos gracias 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 gracias